Gracias siempre el amor de ustedes, es un placer tener la presencia de tan respetables autoridades que el día de hoy nos acompañan en nuestra institución, la Escuela Primaria Ismael Collazo García. Les damos la fraterna bienvenida a todos ustedes y nos sentimos eternamente orgullosos el personal docente, administrativo y de apoyo de nuestra institución, así como estas preciosuras de alumnos, de la distinción que fuimos efecto en nuestra escuela para dar inicio en el turno vespertino, que creo que es la primera vez, el arranque de un ciclo escolar, un ciclo escolar 2018-2019 que las almas de estos niños llevarán en su corazón, llevarán en su mente impregnada para toda su vida, porque la esencia de un maestro son los niños, para ello estudiamos, para ello estamos con los aprendizajes clave, porque es necesario plasmar en nuestros niños esta reforma educativa, traducida en ellos en un futuro que México necesita. Sean pues bienvenidas todas las autoridades y esta es su casa, que espero que no sea la última vez que nos acompañan, que sea una primera de tantas. Nuestras instituciones necesitan mucho el apoyo, pero más que nada la presencia de ustedes para enaltecer, crecer y hacernos sentir orgullosos a todos nosotros. Señor Gobernador, un aplauso por favor niños. Damos la bienvenida al contador público Martín Orozco Sandoval, Gobernador del Estado. Ahora sí, como en los buenos equipos, estamos completos. Siéntense. Señor Gobernador, gracias por la distinción, por la presencia de ustedes. Hemos caminado durante 34 años y hemos sido partícipes de momentos especiales como este, donde las instituciones, a las instituciones llegan los personajes principales de nuestro gobierno, de nuestra organización y hacen sentir este gran equipo que todos caminamos en la misma mira, el progreso de nuestro país. Gracias por esta presencia y sean bienvenidos. Y en nombre de todo nuestro equipo, digo equipo de trabajo que son padres de familia, maestros, alumnos, queremos hacerle entrega al señor Gobernador de un reconocimiento por este destacado evento que a la letra dice la Escuela Primaria Ismael Collazo García Turno Vespertino, a través de la Mesa Directiva, Director de la Institución, Personal Docente, Administrativo y de Apoyo, otorgan el presente reconocimiento al contador público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, por haber dado inicio a los trabajos del ciclo escolar 2018-2019 en esta nuestra institución, Aguascalientes Aguas, a 20 de agosto del 2018. Gracias y sean bienvenidos aquí en su casa.